Hazme un favor si no es mucho pedir, márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir, ya veremos que nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir ¡Suscríbete! Un cigarrillo me acompaña al abismo, igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder, pone en riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro, yo dormido de mi no se despidió Música 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 Voy a hacerle una autopsia a mi corazón ya que lo tengo muerto Música 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 Te fallé otra vez, por una falda roja yo volvía Música 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 Descubrí nuestro problema, no fue efecto cuarentena Música 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 Usted la hace feliz, hasta cuando está durmiendo, conmigo su sonrisa salía de vacaciones Música No sienta que lo envidio, tiene un gran admirador, le estoy hablando la verdad, a ella fue que le mentí Música Cuando le susurraba, cuando le susurraba que siempre sería mía, y esta de la chingada equivocarse por completo Le quitaba el vestido sesenta veces al mes, yo era igualito a usted, cuando la conquiste